Marlon Cornejo, Vladimir Díaz, José Ángel, El Puma Peña y Daley Mena son los cuatro nuevos fichajes que Alianza presentó rumbo a la temporada 2018-2019, en la que buscarán el tricampeonato y además destacar en Liga de Campeones de CONCACAF. El conjunto blanco presentó a sus nuevos fichajes, quienes llegan a potenciar la ofensiva capitalina. Daley Mena, proveniente de Audaz, y José Ángel Peña, exjugador del Imeño, firmaron contrato por un año con Alianza. El ex perico Marlon Cornejo y Vladimir Díaz firmaron por dos años. Este último es quien registra mejores números, 52 goles en los 96 partidos que jugó con los morados de Chalatenango. Arriba tienen a Fito Celaya, se incorpora Mena que es gran jugador, Peña, así que hay que luchar por el puesto, competencia sana cada día, esforzarnos para poder agradar al profe, que el trabajo es lo que lo da y bueno, y caer bien ante la afición. Y sí sabemos de que tenemos un bonito reto en CONCACAF. Por ahí yo tuve la oportunidad de ver minutos con Santo Tecla y que hay que aprovechar al máximo esas oportunidades. El mundialista sub-20 en Turquía 2013, José Ángel Peña, fue pedido expreso del entrenador Jorge Rodríguez para estar en la ofensiva Paquiderma, mientras Daley Mena fue recomendado por el defensor Dario Ferreira, con quien coincidió en el Rocha FC de Uruguay, además de su buen desempeño con los Coyotes de Apastepeque. Pues la verdad, el profesor, las gracias a él y después él confía en mí, pues yo no lo tengo que defraudar, yo tengo que ahora trabajar duro para estar siempre ahí en el once titular, yo creo que se viene una sana competencia donde los que están ahí quieren estar ahí en el once titular. Por la referencia que él da, pues termina siendo fundamental y muy importante, pues, por lo que dice el presidente para mi llegada acá. Entonces, nada, agradecerle y, bueno, comprometerme también con él, de hacer las cosas bien y trabajar seriamente como siempre lo he hecho. El presidente de Alianza, Lisandro Paul, confirmó que el quinto fichaje será Jimmy Cuellar, castigado en 2013 por su implicación en los amaños de partidos. La sanción que le impide relacionarse con el fútbol profesional finaliza en el último semestre de 2018. Cuellar está radicado en Estados Unidos y será el tercer portero blanco. Entonces, este, lo vamos a incorporar porque Jimmy, pues, ustedes saben, a él se le castigó por la situación de los amaños, él era un muchacho joven y a mí me consta que su participación fue influenciado y manipulado por uno de los más corruptos que hemos tenido en el fútbol salvadoreño y que lamentablemente yo lo tuve en mi equipo y nos hizo mucho daño. También se confirmó que Rodolfo Zelaya continuará siendo el capitán Albo y no saldrá del equipo, mientras se espera aún la confirmación de Tigres de México para que Alex Larín siga en alianza o forme parte del draft en México. No, no estaba interesado en salir, este, y obviamente, pues, a nosotros nos alegró mucho. Quiero anunciar a la afición que no, Fito se va a quedar con nosotros. Alex Larín también ya se le ofreció su renovación, este, en lo único que él no se ha puesto de acuerdo es en la parte económica, pero de parte del club ya se fue claro que lo que le ofrecimos es lo que le podemos pagar. Alianza informó que los jugadores Rodrigo Rivera, Gustavo Guerreño, Rudy Batres Valencia y Fidel Mondragón terminaron contrato y no seguirán en el equipo, mientras David Díaz y Ricardo Guevara serán dados a préstamo a otros equipos. Los días 8 y 10 de junio el equipo blanco tendrá juegos de preparación en Estados Unidos contra Club Deportivo Olimpia de Honduras. Luego los jugadores tendrán vacaciones y regresarán a los entrenos el 25 de ese mismo mes, para así preparar el torneo Apertura 2018, en el que buscarán el tricampeonato. Con imágenes de Carlos Santa María, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.